Prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibido olvidar Y continuamos en Prohibido olvidar a través de toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte nuestro portal puntodecorte.net importante que usted puede entrar, ver las noticias, hacer comentarios retuitearlas, reenviarlas noticias verificadas noticias autenticadas noticias elaboradas con el profesionalismo necesario para que usted tenga la información de primera mano igual en nuestro canal YouTube por favor darnos like, recomendarnos, hacer algún comentario estar pendiente de nuestras transmisiones en vivo también se lo agradecemos muchísimo a ustedes y por supuesto igual en el resto de nuestras redes sociales en este segmento le voy a pedir a nuestro equipo de producción y a nuestro director de los controles hoy Humberto que está más pendiente que mototaxista en la autopista que nos coloque un video que ha hecho nuestro equipo de producción conducido por supuesto por Mayra Aular y también acompañado en la edición por Reynier Osorio para que podamos ver una pequeña semblanza de la vida de Américo Martín y hablemos sobre esta referencia política que nos ha abandonado recientemente Américo Martín líder de la llamada generación del 58 o generación de oro era abogado, escritor, político con larga trayectoria y líder guerrillero en los años 60 Martín con apenas 15 años incursionó en el mundo de la política bajo las filas del partido Acción Democrática donde obtuvo el cargo de dirigente estudiantil su andar por la política se dio durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez sin embargo, tras la caída del gobierno Martín se vio influenciado por la izquierda cubana liderada por Fidel Castro que estaba en lucha armada para derrocar a Fulgencio Batista su postura de izquierda radical influenció a los jóvenes y dio pie para una lucha interna en el partido Acción Democrática donde se deriva su división y posterior expulsión como dirigente estudiantil seguidamente fue nombrado presidente de la Federación de Centros Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela tras su salida definitiva de Acción Democrática en el año 1960 fundó, junto a otros jóvenes el movimiento de izquierda revolucionaria y en 1962 fueron inhabilitados políticamente por el gobierno de Rómulo Betancourt años más tarde en los años 70 inició el proceso de reconstrucción política de las organizaciones que abandonaron el camino armado de la forma irreversible luego en el año 1978 fue candidato presidencial en ese mismo año hasta el 1983 fue congresista siendo dirigente opositor al gobierno de Chávez Américo Martín formó parte de la Coordinadora Democrática también fue representante de la sociedad civil en la mesa de negociación y acuerdos del año 2002 con el expresidente de la Organización de Estados Americanos César Gaviria en febrero del año 2022 el emblemático y consejero por excelencia de la oposición venezolana Américo Martín falleció a los 84 años de edad ¿Qué significa al final Américo Martín para nosotros los venezolanos? su desaparición física lo primero que nos deja es una terrible nostalgia en relación con alguien que se mantenía permanentemente activo que estaba produciendo intelectualmente estaba en su plenitud de desarrollo a nivel intelectual él escribía para tal cual escribía también para el portal Punto de Corte fue parte de esta casa y nos sentimos muy orgullosos por haber estado con él compartiendo la última etapa de su vida intelectual a través de esta plataforma comunicacional que sirvió como ventana para poder mostrar sus ideas y su pensamiento tuve la oportunidad de conversar con Américo unas dos o tres veces compartir incluso algunos eventos públicos estuvo acá en la sede de Punto de Corte también acompañado de otra serie de personalidades y hablamos muchísimo de política su visión absolutamente compartida esa visión de capacidad de rectificación que tuvo de ese arrepentimiento le vamos a preguntar a Alonso Moleiro por eso realmente Américo estuvo arrepentido de haber estado en la guerrilla que sería como un tema pendiente de revisar sin embargo creo que su trayectoria fue sumamente coherente en relación a su visión de izquierda a su progresiva moderación a su avance en relación con los aportes por la lucha democrática en Venezuela y todos los esfuerzos que llegó a hacer en función de lograr esos objetivos como todo y como todos cometió seguramente errores en su trayectoria fue muy criticado en su momento por el apoyo que ofreció a Carlos Andrés Pérez seguramente también Alonso mencionará un poco sobre este tema pero más allá de eso sin duda que esa referencia que junto a Alonso Moleiro padre y que junto a Teoro Pecoff o Pompeyo Márquez se convirtió Américo Martín para Venezuela en cuanto a la necesidad de la visión progresiva y progresista de las ideas que vinieron de izquierda y que significaron mucho en América Latina y en el mundo en el siglo pasado se fueron decantando con la experiencia y sobre ello fue suministrando los elementos necesarios para tener un enfoque mucho más desideologizado y más sumido en el pensamiento y las ideas la necesidad del desprendimiento de esa visión dogmática de esa visión que encierra que en sí misma y que limita la posibilidad del desarrollo y del progreso para poder llegar a una visión mucho más librepensadora en relación a la función fundamental del objetivo del logro de elementos positivos para la sociedad a partir de lo que se pueda recoger de las distintas versiones y las distintas visiones que se pueden obtener del mundo es sin duda Américo Martín junto con Teodoro Pekoff uno de los que más tuvieron la capacidad de generar una revisión crítica de lo que permió el pensamiento de izquierda en Venezuela y de cómo lograr que eso pudiese terminar siendo una referencia para la superación real de las condiciones de ideologización lamentablemente un sector del país se quedó enclaustrado pegado en la tesis ideológica y no vieron ni entendieron el avance y el progreso que generaron estos personajes como Américo Martín para la izquierda venezolana y es lamentablemente lo que nos ha conducido a lo que estamos viviendo el día de hoy que es una gran deformación de los pensamientos de izquierda para después transformarlos en los pensamientos y las acciones más perversas que incluso no logran ubicarse ni siquiera en su origen fundamental de pensamiento de izquierda para profundizar sobre este tema y en el próximo segmento tendremos a Alonso Moleyro también conductor de programas acá en punto de corte y un analista periodista y analista muy complejo en relación al tema de la realidad política en Venezuela que además tuvo una cercanía prácticamente familiar con Américo Martín y nos comentará un poco sobre esas intimidades vamos entonces al tercer bloque en YouTube inmediatamente enlacen y en las demás redes sociales estemos pendientes entonces de la indicación para que conecten nuevamente a nuestra programación que no se nos y no me